Las celebraciones del Día de la Mamá continúan en nuestra comuna. Esta vez se realizó un show acompañado de la música de Jordan en la visita de algunos personajes que buscan ser el más guapetón para la nueva revista del Día de la Cuarta, Topísima. Junto al municipio desplegó este evento en plena plaza de Maipú. Increíble, lo pasé muy bien, la verdad que se agradece en esta instancia donde uno tiene una cercanía muy especial con el público. Me parece fantástico, me parece excelente que la Cuarta haya querido hacer esta iniciativa para por fin celebrar a las mujeres. Contento por la invitación y celebrando a las mujeres en su mes. Y además un evento totalmente gratuito para que toda la gente acá de la comuna Maipú se vaya a acercar, disfrutar de grandes artistas, personajes de la televisión. Todas las mujeres en Maipú y principalmente a las mamás, un super beso de Tiago. Baile, premios, música y concursos. Todo y más para las mamás de nuestra comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!